Familias de algunos países de Centroamérica y Venezuela continúan teniendo un alto número de personas que deciden irse por las malas condiciones económicas, políticas y sociales de su país. De las personas que nosotros acompañamos, sí que el 93% provienen del Triángulo Norte, en su mayoría de Honduras y El Salvador, y un porcentaje menor, casi un 10% de Guatemala. Andrea Villaseñor trabaja para el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Esta ONG enfatiza que la mayoría de los casos de las personas que deciden tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos son víctimas de violencia generalizada y familias que vienen con menores de edad. El elemento para su solicitud de asilo es que hay amenaza de reclutamiento de sus hijos o sus hijas para la vinculación de alguna de las maras. También tenemos casos de violencia de género sexual. Oscar Calderón es el coordinador del programa Jesuita en el norte de Santander, Colombia. Desde su punto de vista, él observa cómo más venezolanos deciden irse de su país porque requieren de atención médica. Especialmente mujeres gestantes y lactantes. Calderón señala que lo que va de 2018 ha visto un incremento de personas que padecen enfermedades como el VIH, que no consiguen las medicinas básicas en Venezuela. Sin embargo, pues hay que acotar también que hay unos esfuerzos interesantes del Estado colombiano, pero creemos que aún son insuficientes, sobre todo en línea también de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables. Esta ONG además recalca que la mayoría de las personas que huyen de su país, sobre todo de Centroamérica, buscan ir a territorio estadounidense. Sin embargo, deciden quedarse en México por la dificultad de solicitar esta ayuda en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.